...que se goce, que nazca desde el cuerpo hasta el exterior y aún más importante creemos en la importancia de mejorar el ambiente, entonces creemos que se ve reflejado en nuestro proyecto y estamos muy contentos de estar con ustedes. Para nuestro segundo lugar, felicitamos al equipo 1707, 150 de la Ciudad de México. Un aplauso para el arquitecto Armando Román, el arquitecto Criollo y el arquitecto Daniel Juárez. Muchas gracias por estar aquí, fue un muy buen proyecto, nos sentimos muy honrados de haber participado y ser finalistas en este proyecto de Universal, con la Escuela Digital, con la UNAM, con la Ibero y todos los participantes. Nosotros creemos en que el proyecto se trataba de un punto de encuentro y siempre nos basamos en que el espacio público es muy importante, en especial en este predio. Entonces, fue un agrado poder llegar hasta aquí. Muchas gracias. Y finalmente, pedimos un gran aplauso para el ganador de este séptimo concurso de arquitectura Ciudad Informativa, el Universal 2017, de la Ciudad de México, el equipo 1707-108. Un aplauso para... ¡Aplausos! Yulipte Jesús Palero, Marcos Betanzos, Mariana Bubatilla, Rodrigo Iván Guardado Martínez y Víctor Hugo Betanzos. Bueno, espero que se acerquen todos. Pues estamos muy agradecidos, en realidad es un concurso que nos entusiasmó mucho desde el principio. Nosotros dimos en este proyecto algo más arquitectónico, algo general, un eje urbano que corría desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo, que creo que es algo que ya está muy definido. Entonces, nosotros solo aprovechamos esa parte para crear un proyecto muy interesante, no solamente formalmente, sino urbanamente, ¿no? Entonces, quiero agradecer a todo el equipo que está aquí presente, a toda la parte del despacho, que también siempre me están apoyando. Y bueno, estas tres semanas de trabajo estuvieron súper cansadas, pero salieron. Bueno, pues gracias.